¿Qué tal? Chicos, muy buenos días, ser bienvenidos a un día más de trabajo, esperando que todos se encuentren con la salud que es más, conjuntamente con su familia. Sí, estamos de acuerdo, chicos, todos poner atención. Nosotros, el día martes, habíamos trabajado con lo que es distancia, ¿Entre qué? De un punto a una recta. ¿Sí o no? También, el último tema, que habíamos visto nosotros, el último tema que vimos, es que distancia del origen hacia la recta. ¿Qué significaba? Que siempre vamos a trabajar, vamos a poner el origen, y ahí vamos a ver la distancia. Bien, ponemos por favor la fecha del día de hoy. Sí, señor Mejía, la fecha del día de hoy. ¿Qué fecha es? Veinticinco de marzo. Ya, veinticinco de marzo. Tema, distancia entre rectas. Distancia entre rectas. El tema que vamos a ver, distancia entre rectas. Listo. Cuando ya conozco el tema, pongo el nombre, el curso, el paralelo. Por favor, cuando ponga la fecha, resántele para yo poder ir identificando cada actividad. Verán que tenemos dos actividades en este caso, no dos actividades, sino dos días, que es martes y jueves. Debe estar claramente identificado. Verán que, bueno, la obra literaria, algunos ya me subieron, otros tienen cero uno. Revisen, por favor. Yo no sé por qué no suben esa actividad que era tan fácil en la obra de texto. Leer unas cinco páginas, obtener los personajes principales, leer una página específica, obtener los personajes ahí, y hacer una regla de tres simples. Se acabó. Eso era la actividad. Y eso no podemos hacer. Bueno, les menciono, por favor, el día de mañana, como van a tener ustedes libres, nosotros tenemos trabajo, tenemos actividad, usted, luego de que haya la capacitación de ustedes, la, abremos el, la conferencia que les van a dar. Usted tiene libre ese tiempo. Iguales en las actividades. Suba, por favor, suba a la plataforma para poder revisar. ¿Estamos de acuerdo? Verán que esa parte les estoy indicando. Bien, la distancia entre dos rectas, ya retomando el tema, nosotros vamos a ver, por favor. Si yo tengo mi plano cartesiano y usted mismo va a identificar cuál será una de las características que voy a tener cuando yo voy a trabajar con dos rectas. Usted me va a indicar, por favor, cuál será una de las características que observa en el gráfico. esta sería, vamos a suponer, R, este es de C. ¿Cuál será una de las características que usted observa? Esas son líneas rectas. Sí, todas son líneas rectas, pero ¿cuál es una de las características? Que están paralelas. Eso. Una a otra. Eso, muy bien. Vean, nos hemos fijado en que yo voy a poner el punto P, X, Y, y aquí voy a elegir un punto cualquiera que va a llamarse M. No tengo inconveniente. Entonces, díganme usted, tengo las dos rectas, L, S, y lo que nos acaban de decir, sí, para que exista lo primero, la primera característica que usted debe considerar es que las dos rectas sean paralelas. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros en eso? Las dos rectas deben ser paralelas. Entonces, aquí, cuando yo hablo de paralelas, la pendiente uno debe ser igual a la pendiente número dos. ¿Sí se acuerdan de esto? Para que sean paralelas, chicos, no se vayan a olvidar. Fíjense que vamos utilizando esto de aquí, vamos utilizando, ¿para qué? Para observar si es que las dos líneas son paralelas. ¿Qué pasaría si es que yo tengo líneas así? ¿Podría trabajar? Eso. Porque la distancia, escúcheme ustedes, la distancia no va a ser la misma que yo tengo un punto aquí, acá, que aquí y acá, no va a ser la misma la distancia ¿no es cierto? En cambio aquí, sí, vamos a tener la misma distancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros en eso? Muy bien. Entonces, por favor, copiamos. Paralear la distancia entre dos rectas paralelas. Paralear la distancia entre dos rectas paralelas. Copien, por favor. se toma un punto cualquiera, se toma un punto cualquiera, puede ser el punto P, el punto M, eso no tengo ningún inconveniente, un punto cualquiera, de una de ellas, de una de las dos rectas. Y calcular su, la distancia a la otra. ¿Cómo calculábamos la distancia, Valeria? ¿Cuál era la fórmula para calcular la distancia? ¿Distancia es igual a qué? ¿Valor absoluto? Valor absoluto a sub xp. a xp más b yp más c sobre raíz cuadrada al cuadrado más b al cuadrado. No se olviden, esto lo hacemos cuando tenemos dos rectas igual o cuando tenemos de un punto a una recta. ¿Sí estamos de acuerdo? Listo, chicos. Vamos a poner un ejemplo. Aliar la distancia entre dos rectas. Aliar la distancia entre dos rectas. Vamos a poner, eso no nos importa si ponemos R1, R2, L1, L2. No importa, ¿sí? Entre, vamos a suponer L1, dos puntos, ¿qué es igual? A 3x menos 4y, 3x menos 4y. Más 4 es igual a cero. Esa es la primera recta. La segunda. ¿Sería igual a cero, 9x menos 12y, 9x menos 12y, menos 4 es igual a cero. Muy bien. Nos dice que encontremos la distancia que existe de una recta a otra. Pero, ¿cuál era la primera condición, Steven? ¿Cuál era la primera condición que debíamos considerar? Steven. Felipe, ¿cuál es la primera condición que debemos considerar para que podamos nosotros obtener la distancia de un punto a otro? De una recta a otra. Perdón. ¿Cuál sería la primera condición? Chicos, acabé de ir. No, 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 no. La distancia entre dos rectas es que las dos rectas sean paralelas. Es decir, L1 va a ser paralela con L2. Recuerden que este símbolo es paralelo. ¿Y cómo consideramos que la recta 1 va a ser paralela a la recta 2? M1 es igual a M2. Ojalá nos olviden esto. No todos, porque si hay estudiantes que están poniendo atención. Listo. Entonces, para calcular la pendiente de L1 y L2, recuerden las fórmulas que habíamos visto, o a su vez transformamos esto a una ecuación normal. Debe darnos el mismo resultado. Oírame bien. ¿Puedo transformar a la ecuación normal o puedo aplicar la fórmula para encontrar la pendiente? ¿Cuál es la fórmula para encontrar la pendiente? ¿Quién se acuerda? No me dirán, no me acuerdo. Verán que cada clase yo vengo dando eso. Y2 menos Y1 sobre Q2. Pero aquí no tengo Y2 ni Y1. Menos A sobre B. Eso. Menos A sobre B. Ya. ¿No es cierto? Entonces, vean chicos, todas las fórmulas, dependiendo de lo que tenemos. Voy a hacer de las dos maneras para que vean que va a salirme lo mismo. Entonces, vamos a ver. L1. Voy a trabajar en la recta 1. ¿Qué sería? 3X menos 4Y más 4 es igual a 0. Esa es la recta número 1. De aquí elegimos lo que es A, B y C. ¿Cuánto vale A? Vale 3. ¿Cuánto vale B? Menos 4. ¿Cuánto vale C? 4. Para encontrar la pendiente, 1 sería igual a menos A sobre B. De la fórmula general. Entonces, pendiente 1 sería igual a menos. ¿Cuánto vale? 3. Sobre. ¿Cuánto vale B? Menos 4. Pendiente 1 ha sido igual a 3 cuartos. Tengo la pendiente número 1. ¿Verdad que dije que voy a aplicar la fórmula? También puedo hacer de la siguiente manera. Encontrando la ecuación normal. ¿Cómo hago para encontrar la ecuación normal? De aquí. Sería que. 3X más 4 es igual a qué? A 4Y. Recuerden que la Y siempre va a ser positiva. ¿No es cierto? Recuerden que la Y es positiva. Entonces, aquí. 4Y es igual a qué? 3X más 4. Y sería igual a qué? A 3X más 4. ¿Sobre qué? Sobre 4. Y sería igual a 3 cuartos de X más 1. Entonces, aquí nos damos cuenta que. Recuerden que la pendiente es el número que está junto a la variable X. Recuerden que la pendiente es igual. Es el número que está junto a la variable X. ¿Cuánto es? 3 cuartos. ¿Y cuánto no obtenemos acá la pendiente? 3 cuartos. ¿Sí estamos de acuerdo? Usted es libre de elegir la forma como quiere obtener la pendiente. Puede ser aplicando qué? La fórmula directa o transformando a una ecuación normal. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Está entendido eso, Valeria? Ya. Muy bien, chicos. Listo. Tengo la pendiente 1. Vamos a obtener la pendiente número 2. Pero aquí ya no voy a hacer de las dos formas. Voy a aplicar directamente. La fórmula. Pendiente 2 va a ser igual a qué? ¿Cuánto vale A? 9. Verán que es menos. Sobre menos 12. Pendiente 2 es igual a 9 doceavos. Simplificando, tendríamos aquí 3 cuartos. Entonces, esto es 3 cuartos. Y que observo que la pendiente 1 es igual a la pendiente número 2. Entonces, aquí sí son paralelas. El momento que yo observo que son paralelos, puedo encontrar, ¿qué? Puedo encontrar la distancia. ¿Sí estamos de acuerdo? Chicos, ¿sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya, muy bien. Como nos decía que usted puede tomar cualquier punto en que buscamos un punto para alguna de las rectas. No importa. Pero para eso, ¿qué debemos hacer? Ayúdeme graficando las dos rectas. Rapidito. Profesor. ¿Vale? ¿Perdón? ¿Puedo apagar la cámara un rato, por favor? ¿Quién? ¿Felipe? Sí. ¿Ya? Por favor, vamos a elegir un punto. No importa dónde lo hagamos. Voy a graficar estas rectas, por favor. La una recta, ¿cuál es? Y igual 3 cuartos de X más 1. Voy a copiar esta parte aquí. ¿Me dicen esto, por favor? La recta número 1 sería igual. Y igual 3 cuartos de X más 1. La segunda. ¿Ya obtuvieron cuánto vale la segunda recta? Esta de aquí. ¿Ya hicieron, por favor? Grafique. Gracias. 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 ¿Estamos? La segunda recta, ¿cuál es? Tres cuartos de X menos un tercio. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Señorita Estudillo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ya. Listo. Voy a borrar. Vamos a hacer el gráfico de estas dos rectas. A ver. Y tomamos un punto. Recuerden, ¿qué es lo primero que debemos hacer para el gráfico? Nuestro plano cartesial. Gracias. 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 Hasta ahí, por favor, alguna pregunta. Vamos a graficar la primera recta. ¿Qué dice? Toma el punto uno. Aquí. Uno. Luego, como es positivo, como es positivo, me muevo tres espacios hacia arriba. Uno, dos, tres. ¿Y cuántos espacios hacia la derecha? Cuatro espacios. Uno, dos, tres, cuatro espacios. Entonces, estaría aquí la primera recta. Vamos a unir. Listo. Esta sería, ¿qué? L1. ¿Sí o no? L1. Siguiente. Voy a graficar la otra. Dice menos un tercio. Menos un tercio. Que sería 0.3. Que estaríamos hablando por aquí más o menos. 0.3. De la misma manera, me dirijo tres espacios hacia arriba. Uno, dos, tres. Más o menos por aquí. ¿Y cuántos espacios a la derecha? Cuatro espacios. Uno, dos, tres, cuatro espacios. ¿Estaría correcto eso? Chicos. Pregunto. ¿Estaría correcto? Pregunto, chicos. A ver. Sí. ¿Seguros? No hay un error. Vean ustedes el error que está. Hay un error. A ver. ¿Ya hicieron el gráfico? ¿Ya? Encuentren el error, por favor. ¿Quién hizo el gráfico ya? Debe darles paralelas. No deben cortarse las rectas. ¿Qué fue, chicos? ¿Ya deben haber hecho? ¿Estoy esperando? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Quién hizo el gráfico, chicos? ¿Quién hizo el gráfico, chicos? ¡Gracias!